Música Esta historia empezó hace un poquito más de un año. Tres amigos y yo nos reunimos en la casa y empezamos a buscar las formas en que podíamos hacer de nuestra ciudad una ciudad mejor. Nuestro gran objetivo era mejorar la calidad de vida de nuestra ciudad. Yo no me acuerdo si fue después de la tercera o la cuarta cerveza que nos tomamos, a alguno de nosotros se le ocurrió la brillante idea de decir oiga, ¿por qué no le pagamos a la gente por montar en bicicleta? Y nosotros le queríamos pagar a la gente por montar en bicicleta porque sabíamos y conocíamos que montar en bicicleta traía muchos beneficios para una ciudad como la nuestra. Primero, sabíamos que si uno montaba en bicicleta, en la mayoría de los casos nos íbamos a demorar mucho menos tiempo de ir de un lado a otro. Igualmente también íbamos a hacer que se descongestionaran los sistemas de transporte público que hoy en día están tan colapsados y que se descongestionaran las vías. De esa forma también estábamos contribuyendo a que otros se desplazaran pues mucho más rápido de un lado a otro. Igualmente íbamos a contribuir a que el aire de nuestras ciudades fuera un aire más limpio. Y pues porque además de contribuir eso, ¿qué tal poderle pagar a la gente por hacer eso? Y finalmente la persona que monta en bicicleta goza de una mejor salud. Y es no solo una mejor salud física, sino una mejor salud emocional. La persona que va en bicicleta llega mucho más rápido, llega más desestresado, llega más feliz y comparte con otros alrededor, siendo mucho más feliz y haciendo la vida para otros alrededor de él, pues mucho más rica. Partimos de una idea que se llama la riqueza sostenible. En el modelo tradicional de riqueza, pues es muy sencillo. Nosotros hacemos actividades comerciales y por esas actividades comerciales recibimos un dinero. Esa actividad comercial puede ser cualquier cosa, trabajar para una empresa, hacer un negocio, vender un producto, vender un servicio. En nuestro caso, la riqueza sostenible parte de acciones sostenibles. Que a mí personalmente me gusta llamar lo mejor buenas acciones. Pero ¿cómo hacíamos ese link de las buenas acciones a realmente tener un impacto en las bolsillas de las personas? Nos hacía falta algo. Y ese algo se llamó una moneda sostenible. En nuestro caso, ya les expliqué por qué era claro que montar en bicicleta es una buena acción, por todos los beneficios y todas las consecuencias que eso trae. Esa era la buena acción que nosotros queríamos motivar. Nos faltaba esa moneda sostenible. Nosotros la creamos. Se creó una moneda digital, la llamamos Vico. Pero lo que hace la moneda sostenible es esa equivalencia entre buenas acciones y la moneda física que usamos todos los días. Los pesos que nos metemos en el bolsillo y con los que usamos para disfrutar todas las cosas que nos gustan. Ahora les voy a explicar cómo lo hicimos. Creamos una tecnología, es una aplicación. Lo que hacemos es que cada vez que las personas montan en bicicleta pueden registrar su recorrido y nosotros lo premiamos con esa moneda sostenible por cada kilómetro que montan en bicicleta. La gente empieza a acumular esa moneda sostenible. Esas unidades se meten como en un banco personal y las pueden emplear para disfrutar de diferentes beneficios en diferentes marcas aliadas. ¿Qué quiere decir? Que yo podía ahorrar y de alguna forma generar un ingreso en mi bolsillo en diferentes comercios. Restaurantes, tiendas online, gimnasios, etc. La idea es ir creciendo, ser redes de aliados para que nosotros podamos de alguna forma emplear esas monedas sostenibles en todo lo que queramos. Después de siete meses de trabajar en esto, ya les conté la idea y cómo lo queríamos hacer. Les voy a contar un poquito sobre los resultados. Después de siete meses, se han realizado más de 200 mil trayectos en bicicleta. Eso quiere decir que se han recorrido más de un millón y medio de kilómetros. Han generado un millón y medio de esas unidades de esa moneda sostenible de las que les estoy hablando. Pero para entenderlo mejor, eso es como dar la vuelta en bicicleta 35 veces alrededor de la Tierra. Es como quemar 45 millones de calorías. Y finalmente, es ahorrar más de 368 toneladas de emisiones de gases al aire que respiramos todos los días. Bueno, pero ¿y el dinero qué? Yo les empecé contando que era una moneda que después de un tiempo iba a tener un efecto positivo en los bolsillos de las personas. A hoy, se han redimido más de 5.500 beneficios. La gente ha disfrutado más de 5.500 beneficios en estos diferentes comercios. Eso ha generado un ahorro de 35 millones de pesos en los bolsillos de las personas. En otras palabras, nosotros pusimos 35 millones de pesos en los bolsillos de esas personas y generamos la riqueza desde el modelo tradicional de dinero y de pesos en los bolsillos de esas personas. Acá nosotros tuvimos un, digamos, un cambio que nos sorprendió muchísimo y nos encantó. Resulta que empezamos a ver que las personas no solamente estaban interesadas en recibir dinero en sus bolsillos, sino también estaban interesados en usar esa moneda sostenible que nacía a partir de unas buenas acciones en los bolsillos de otras personas. Principalmente personas que más lo necesitaban. Y así fue como empezaron a surgir todas nuestras campañas de donaciones. Y les voy a explicar cómo funciona. Les voy a explicar con la que más me gusta a mí. Es nuestra campaña más pequeña, pero tiene un poder muy importante. Él es Freddy. Freddy nos escribió en nuestras redes sociales en la época de San Valentín. Resulta que Freddy estaba en pleno proceso en pleno proceso de enamorar a una niña. Y nos escribió diciendo, tengo un problema muy grande. Resulta que quiero regalarle un ramo a una enamorada que tengo, pero no tengo ni un peso. Pero eso sí, estoy lleno de las unidades de esa moneda sostenible que ustedes tienen. Pues Freddy montaba en bicicleta todos los días. El tipo tenía el récord de monedas sostenibles en nuestra aplicación. Entonces nosotros, claramente nosotros en ese momento no teníamos una floristería como un comercio aliado en donde Freddy pudiera disfrutar de beneficios para poder llegar con ese ramo de flores. Entonces lo que hicimos fue crear una campaña. Se llamó El Ramo de Freddy. Y la campaña consistía en lo siguiente. Pusimos una meta de 2.000 kilómetros. Queríamos que los usuarios de nuestra tecnología aportaran o le regalaran 2.000 kilómetros a la ciudad. Si logramos esa meta, íbamos a ser nosotros mismos que nos íbamos a organizar, comprar el ramo de rosas y llevárselo a Freddy para que se fuera en su conquista. Y los resultados fueron asombrosos. En menos de una semana, no solo se recorrieron más de 2.000 kilómetros, se recorrieron como 3.000 kilómetros en bicicleta. Sino la gente empezó a interactuar con Freddy. Vamos Freddy, levantes esa china, no sé qué, acá le van 20, acá le van 30, no sé qué, esto es un berraco. Y Freddy, feliz, eso sí, llegó con todo el cuento rosa, todo. No sabemos cuál fue la conclusión, si Freddy realmente logró lo que quería. Pero lo que sí sabemos es que logramos una sonrisa muy grande ese día en la cara de Freddy. ¿Y por qué uso este ejemplo? Y no uso ejemplos de campañas de mucha plata que hemos logrado hacer. Porque este ejemplo es muy sencillo. Y ese es el mensaje que yo quiero que ustedes se lleven. Es muy sencillo hacer cambios como este. Este cambio se dio simplemente porque tres amigos se reunieron a tomar cerveza un día. Este cambio se puede dar en cualquier otra circunstancia si ustedes son capaces de identificar cuáles son esas monedas sostenibles, pero más importante, las acciones que queremos impulsar. Entonces, lo tomo por donde empecé. El motor de todo esto son las buenas acciones. Concentrémonos, busquemos esas buenas acciones que realmente pueden cambiar nuestras ciudades, pueden cambiar nuestro planeta. Miremos cómo desde nuestros trabajos, desde nuestros, no sé, nuestros colegios, escuelas, desde nuestro entorno, cómo podemos impulsar esas buenas acciones. Y el reto es encontrar esa moneda sostenible que podamos usar, podamos desarrollar para que eso pase. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!